Buenas gente, hoy volvemos a The Forest, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Sobra la comida. Ya no es que haya comida suficiente, es que sobra la comida en esta colina. El único problema son los ataques de los mutantes, pero es que va a haber pocas zonas donde no nos encontremos esto. En la isla, por ejemplo, no se van a generar mutantes. Pero también estamos bastante lejos de cualquier historia. Me va a caer encima. Sin más problema. Y con este y el siguiente, ahí está. Ya hemos cortado todos los árboles de la zona, con lo cual aquí ya hay mucha madera. De acuerdo. Vale. También tenemos una visibilidad excelente de la zona. Hay que tener en cuenta también el tema de la madera. Al vuelo, lo habéis visto. Hay que tener en cuenta que si construimos cerca de los árboles y luego viene un tanque de estos y tira el árbol encima de la estructura, pues... Es un problema también. Con lo cual quizás, luego de tener construido la base, deberíamos cortar los tocones, los más cercanos al menos. Para en la medida de lo posible evitar que utilicen los árboles como armas. Vamos a pillar aquí. Ahí está. Vale. Con esto deberíamos poder... Ahí está. El siguiente viaje, terminamos el suelo. Vamos a ver. Pillamos todos los tocones. Bueno, tocones. Los troncos, coño. Vale. Todavía quedan árboles. Y si gastásemos todos los árboles de esta zona, si deforestásemos toda esta zona... Todavía podemos cruzar el puente, ir al otro lado y pillar. Y si deforestásemos la colina de al lado, todavía podremos bajar en el ascensor y deforestar el bosque que hay ahí abajo. Pero eso es mucha madera. A ver, compañero. Vale. Lo que es el piso, ya lo tenemos. Vale. Como veis, se ha adaptado raro porque no es... O sea, no es un rectángulo, un cuadrado perfecto. Entonces, se ha adaptado como ha podido. Entonces, quizás construir pared a pared no. Pero lo que podemos hacer es construir... O sea, las paredes básicas y así quedaría mal. Pero esto era suelo personalizado. Ahora vamos a poner paredes personalizadas. ¿Veis? Entonces ya se adapta automáticamente. Que es lo que vamos a hacer, adaptar automáticamente. Y luego con r podemos decirle que sea pared, que sea ventana o que sea puerta. El tema sería dónde ponemos la puerta. Yo diría aquí, poner la puerta. Podríamos hacer incluso dos puertas. Pero, por ejemplo, esto es más centrado. O sea, aquí podríamos decirle que sea una puerta y sería más centrado. Y luego nos equivocaríamos y la puerta estaría del revés. Vale. Parece que el candado está hacia adentro, ¿no? Porque siempre me equivoco con esta mierda. Y luego resulta que construyes la puerta y el candado está hacia afuera. Y te quedas con cara de tonto. Pero bueno, en principio parece, parece indicar todo que está bien. Está como debería de estar. Vale, entonces dejamos aquí la puerta. Podríamos hacer una salida trasera, digamos. Para que esto no sea una puta trampa mortal. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí eran tres solos. Pues aquí mismo. Sin más. También con cierre desde dentro. Sin más. Por si nos, digamos, se nos ponen en la entrada esta. Podrías escapar por la otra. Aunque, lo dicho, lo lógico sería que no lleguemos a este punto. Creo que voy a hacer un segundo piso. O sea, esto todo paredes. Y luego un segundo piso que sean todo ventanas. Para desde arriba poder ver perfectamente cuando vienen a por nosotros y cuando no. Vale. Entonces vamos a empezar a hacer las paredes estas. Si las puertas están aquí. Deberíamos hacer escaleras. Y tendrán que ser escaleras personalizadas. Con esta, por ejemplo. Y todavía podríamos acceder a lo que es... Hostia, no se ha quemado. Vale, mira. Se me ha ido la olla y hemos perdido los huesos. Porque una vez que el cadáver se quema... Sí, sí. Los putos pájaros se comen los cadáveres, tío. Menos cabrones. Eh... Vale. Esto está... Quedaría... ¿Hasta qué punto esto me va a permitir subir? Sí, ¿no? No está de todo lo bien que me gustaría. Es un poco complicado adaptar ahora. La verdad. A ver, así... Está exactamente igual que como lo he quitado. Pero exactamente igual, eh. Vale. Cada vez peor. O sea, cada vez lo estoy poniendo peor. Vale. A mí lo que me interesa es poder entrar aquí, eh. Y esto me lo está impidiendo. Muy fuertemente, además. O sea, hacer tal que así. Vale. Joder. Cada vez peor. Es que es increíble, tío. Porque la... Lo que es la escalera... La escalera sencilla... Se va a quedar algo corta, creo yo, eh. Bueno, a lo mejor no, eh. A lo mejor... Lo que pasa es que va a quedar un poquito mal, tíos. Claro, es que luego es un follón. Ponerte con... Empatar estructuras, digamos... Si me entendéis lo que quiero decir. Es un poco un follón, eh. Es un poco bastante un follón. Vamos a hacerlo al revés. Tal que así. Digamos que así. Vale, ¿ves? Esto ya me gusta más. Porque da la impresión de que nos va a permitir entrar perfectamente aquí debajo. Vale, vamos a pillar el carro. Tenemos que hacer una escalera aquí y otra en el otro lado. Vale, vamos allá. Entonces hacemos las dos escaleras. Y tenemos acceso a la vivienda. Luego hacer las paredes. Luego hacer el techo. Que va a ser el piso del piso superior. Y a ver también cómo hacemos ahí para subir hasta el piso superior. Es un poco un follón. Es que si construir... Para que quede bien, bien, hay que hacer... Para que quede bien, bien, tenemos que hacer... El suelo personalizado. Pero el suelo personalizado no te deja cortarle un trozo. Si te lo cargas, te lo cargas todo. Ese es el problema principalmente. Si te dejase cortar un trozo, sería perfecto el sistema. Pero no te deja. Entonces tendrás que ir haciendo... Tendrás que ir empatando y quedará todo bastante regular. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vale, las escaleras estarían. Vamos a cerrar ahora la puerta. Vale, la puerta está. Nos aseguramos de que se puede cerrar. Ahí está. Ahora ya no se podría abrir. Ya aunque empujasen, no podrían acceder tan fácilmente. Me encanta la cerradura. Es una ramita. Una ramita va a impedir que entren en nuestra casa. Bueno, lo que no nos va a permitir es salir. Por lo que veo ahí. Vale, ya dejamos los troncos colocados. Muy bien, vamos otra vez a base para dormir. Y solo estamos yendo a la central a dormir para que se nos reproduzcan los conejos. Estoy sin agua, tío. Ostras. Ostras. Pero espera, ¿ha llovido? Sí, algo de agua hemos pillado. ¿Veis? Perfecto. Lo que sí, lo que sí. Vamos a equiparnos la olla. Y ya dejamos esto cocinándose. Se me ha ido otra vez la olla y hemos perdido más huesos todavía. Vale, dejamos la olla ahí. Y luego tendremos agua pura. Y ahora sí, nos vamos a dormir a ver si tenemos suerte y de esta se nos reproducen más conejos. A ver si se nos reproducen unos cuantos. Y compensamos estas últimas noches. De momento, lo que vamos de directo. Hemos dormido una vez y se ha reproducido un solo conejo. Hemos conseguido un solo conejo. Y de esta anterior, nada. Nada de nada. Y ya empieza a ser ridículo, la verdad. Por cierto, esta pared de contención es para poder lanzar dos cargas completas de trineo de troncos. Sin perder ningún tronco. Ya sabéis que luego se generan todos de golpe. Porque a partir de aquí, digamos, el mapa no está cargado desde ahí arriba. Y luego cuando se generan, salen disparados. Y con esta pared no perdemos troncos. Podemos lanzar 24 troncos. 12 por trineo. O sea, dos cargas de trineo son 24 troncos. Y no perdemos nada. Nos vamos aquí a... A nuestro almacén central. Ya podemos dormir, efectivamente. Y vamos a ver. Vale. Tenemos aquí una jaula donde hay un conejo a mayores. Y ya está. O sea, toda la reproducción que hemos conseguido hoy ha sido un conejo a mayores. De acuerdo. Ahora tenemos 12, entiendo, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 jaulas donde puede aparecer un conejo. A un 10% de probabilidad por jaula de que se reproduzcan. De acuerdo. Como veis es muy lento tener una granja de conejos. Pero espero que cuando tengamos el número suficiente de los mismos, tengamos una fuente sostenible de carne de conejo. Veremos hasta qué punto esto va a ser... Voy a guardar por si acaso. Hasta qué punto esto va a ser sostenible. Luego podremos... O sea, cuando tengamos un número suficiente, entiendo que podemos conseguir a varios conejos por noche. Y podremos, por ejemplo, cargar el bote, pues, con lo máximo, ¿no? Que son 7, pues, 21 conejos. Y irnos por ahí. Yo qué sé. Hay que explorar. Hay que ver las posibilidades que hay. Vamos a acabar nuestra cabañita. O al menos dejarla bastante avanzada. No voy a hacerle el techo hoy. Simplemente con hacerle las paredes y ponernos a decorar por dentro. La muralla sí que estaría bien empezarla, al menos. Yo no te digo acabarla y poner todas las trampas y todo el percal, pero... No nos vendría mal tener... Tener la muralla. Sobre todo porque ya habéis visto. Nos han atacado ya dos gigantes. Ha venido una patrulla de estos cabrones. Digamos que se está poniendo calentita la zona. Vamos a recoger, para empezar, vamos a recoger la madera, que todavía queda por ahí. De lo que hemos cortado. Todavía quedaban aquí unos cuantos troncos, como veis. Y de hecho han crecido varios de los árboles. Bueno, dos, concretamente. Vamos a cortar este y luego vamos a por esos troncos. De hecho, casi podríamos hacer para que el árbol se desplome hacia ese lado. Y ya los vamos recogiendo de camino. Y es posible que varios de los troncos hayan caído. Porque tal y como están, es posible que varios se hayan desplomado por la colina. Porque, por ejemplo, aquí... Mira, este todavía sigue rodando, de hecho. Por ahí árboles no hay. Vale, vamos a llevarnos esta carga. Y luego venimos a por estos que quedan. También podríamos poner trampas de conejos. Pero bueno. A ver, por favor. Lo dicho, las paredes quedan hechas ya. Hay que poner otra escalera ahí en el frontal. Y luego ver por dónde queremos llevar la muralla. Podríamos hacer un sistema de doble muralla. Pero claro. Cuanta más muralla y cuanta más protección. Y cuanta más trampa, más recursos vamos a utilizar. Vamos a utilizar. La mejor zona para las trampas es la península que os enseñé antes. Pero vamos, sin lugar a dudas. Porque solamente pueden venirnos en una dirección. Podemos orientar todas las trampas a esa dirección. Y bueno. Ir a cosechar cadáveres, básicamente. Además, una sola trampa. La muralla de pinchos. Mira. Vamos a cosechar unos cuantos de estos también. Ya que estamos. Que no creo que sean los únicos. Seguramente por aquí aparezcan más. Efectivamente. No me está dando semillas ninguna de arándanos. Tengo una ahí de casualidad, vamos. Vale. Vamos a consumir estos troncos. Y luego cortamos todos los árboles que hay en esa zona. Vale. Ahí estamos. Un par de paredes más. Nos va a quedar una casa bien chula. Lo que pasa es que nos va a llevar tiempo construirla. Vale. Y ahora vamos a cortar todo hacia aquí. Para que no caiga sobre la casa. Este es el típico... Este... Todos los árboles que estén en rango de caer en casa, una vez que esta esté construida, vamos a cortar los tocones. Para que no pueda ningún cabroncete de estos tirarnos el árbol encima de la casa. Que divertido, divertido, divertido. Lo que se dice divertido no sería demasiado. Vale. Vamos a cortar desde aquí. De paso nos llevamos palos. Y con el oído pegado no vaya a ser que nos aparezca un cabroncete por detrás. Que yo estoy paranoico. Sabiendo además que esta es la zona donde aparecen los gigantes. Aparte que como se pongan a cargar los gigantes ahora. Los troncos van a salir disparados. Y este que ya estaba casi terminado de cortar. Vale, hay mucho tronco ya por ahí. Pillamos unos cuantos palos más. Vale, ahí está. Tenemos al máximo. Pillamos por aquí, pillamos por aquí. Vale, esto ya tendríamos. Mira, estos que ya están aquí. Pues ya los vamos a colocar directamente. Y así ya tenemos la puerta. Ahí está. Terminamos estas paredes de aquí. De acuerdo. Podría hacer las escaleras ya. Lo vamos a terminar antes este. Ahí. Vale, a ver cómo le colocamos ahora las escaleras. Las escaleras personalizadas. Espera. Joder. Lo quiero recto, tío. Más o menos. Ahí. Ahí. Bien. Estas parece que me han quedado bastante mejor. Claro que también las he podido hacer centradas. Cosa que no podía hacer en el otro lado si lo que queríamos era acceder al lago. Al lago subterráneo, digamos. El que hay debajo de casa. Vale, ahí vamos. Vamos a acercar un poco más el trineo para facilitarnos la labor. Y vamos a terminar las escaleras y las paredes. Vale, escaleras listas. Vamos a testearlas. Pero yo creo que no debería haber problema. Ahí está. Perfecto. Está perfecto. Vale, vamos allá. A por otra carga de troncos. Luego hay que hacer unos cuantos secaderos de carne. Y la muralla. Creo que habría que dar prioridad a las defensas antes que a la decoración. Y una vez que tengamos ya nuestro sistema de murallita y demás. Pues ahí ya ponernos a lo que toca. No sé si hacer también una tirolina. Podría estar bien hacer una tirolina desde aquí. Incluso una torre en el centro. Vamos a terminar la pared y lo vamos mirando. Porque lo he dicho. Primero tocaría una muralla. Quizás una torre en el centro de la casa. Y desde la que colgar una tirolina, pues yo que sé. Una tirolina que nos permita escapar rápido y cruzar, por ejemplo, al otro lado. Así podríamos ir rápidamente desde aquí hasta el otro lado. Hasta donde tenemos interconectado con el puente. Y de ahí pillar la siguiente tirolina e ir a la base central. Las posibilidades son bastante grandes. Solo necesitamos muchos recursos y tiempo. No os preocupéis por Timmy. Es un chico duro. Lo conozco desde que era pequeño. Es un tío duro y... Cuando lo vayamos a rescatar será un adulto ya. Con barba. Porque nos vamos a tomar nuestro tiempo. Ya os lo digo yo. No se puede exterminar a una raza de caníbales de un día para otro. Necesitamos tiempo. Vale, vamos a cortar entonces estos árboles. Poco nos queda para terminar ahí. Otro viaje de trineo. Yo creo que lo tenemos. Porque son 5, 6, 7, 8... De hecho incluso nos deberían sobrar troncos. Deberían sobrarnos troncos de hecho. Y de ahí nos pondremos con la muralla. No sé yo esto es como va a acabar el asunto. Yo los corto igualmente. Por cierto, árboles cayendo... Los árboles cayendo pueden matar animales. Porque ya he visto varios conejos y lagartos aplastados. Después de actividades de leñador forestal. Vamos a intentar que los troncos no caigan hacia abajo. No se nos desplomen por ahí. Ya los ponemos aquí todos. Vale, porque fijaos. Siguen rodando. Y al final queráis que no se van a precipitar. Y todavía quedarían por aquí unos cuantos. Vale, pues con esto sacábamos ese muro. Bueno, muro. Esta pared. Y ahora con los del trineo acabamos el resto. Y ya deberíamos empezar con el tema de la muralla. Vale. Oye, está quedando esto bastante guapo. Vale, tenemos aquí un lago interior. Tenemos una fogatilla. Fíjate, he puesto cuatro carnes. Hay tres. O sea que alguien nos ha jodido un trozo de carne. Un pedazo de carne. Ya han venido aquí a robarnos, tío. Son unos asquerosos. Espera que quedaba aquí. Ahí está. Vale, ya tendríamos. Ya tendríamos la que va a ser nuestra cabañita. Vale, tenemos bastante espacio. Si todavía le ponemos un piso superior. A modo de observación. Pues mejor. O incluso. Hacemos un piso superior sin paredes. Y ahí ya construimos. Lo que es la torre. Porque yo entiendo que, por ejemplo. Podría perfectamente sacarla de aquí. Vale. Podríamos hacerlo. Bastante bien. Pero no quiero esta. Esta es una torre de observación. Yo quiero una plataforma. Como la que hicimos en la playa. Como la que hicimos en la playa. Que sería. Esta. Esta misma. ¿Veis? Una plataforma. O sea, le vamos a hacer lo que es otro piso. Que va a funcionar en forma de techo. Ponemos una de estas arriba. Y luego una tirolina. Que nos pueda sacar rápidamente de la casa. Si se descontrola la situación. Para cruzar rápidamente hacia allí. Y de ahí. Hacia el almacén. Y zona de conejos. Hostia. La carne cruda, tío. Se nos ha estropeado la de la tortuga. Que nos cargamos antes. Pues la soltamos aquí. Vamos el lagarto desecado. Tendríamos la carne toda esa. Y lo dicho. Aquí podríamos. No. Aquí le vamos a hacer eso. Pero. Joder. Vamos a dejarlo ya. Para construir. Lo que es. Lo que es el suelo. Suelo personalizado. Simplemente con ponerlo aquí. Le podemos decir. Venga. Construyemelo. Y solo nos requeriría. La. Insignificante cifra de. 72 troncos. 72 troncos. Que es lo mismo que nos ha pedido esto. Y tendríamos un techo. Problema de esto. Si lo hacemos así. De una tacada. Y ahora yo quiero abrirle un hueco. Veis. Por ejemplo. Si quiero abrir un hueco al suelo. Y le doy. Lo que voy a hacer es destruir todo el suelo. Porque se ha construido. De un solo. De un solo. Proceso. Digamos. Mientras que la pared. Podríamos cargarnos una pared. En solitario. Porque es como. Son como secciones. A pesar de que se ha construido. También. De un solo. De una sola acción. Son como secciones. No pasa así con el suelo. Entonces. Esto es el. El principal problema. Que vamos a tener. Y aquí no me deja. Claro. No me dejaría abrir hueco aquí. Entonces lo que podríamos hacer es. Cancelar el. Cancelar esto. Y decirle que. En el. En el suelo este. En el suelo personalizado. Darle a C. Y así. Directamente. Construir nosotros. Hasta donde nos interese. Pero va a quedar peor. Va a quedar peor. Así que lo que voy a hacer es. Suelo personalizado. Podríamos. Incluso. Meter una cuerda. O incluso. La torre. Que sea. Que sea. La torre. Una esquina. Y podemos subir directamente. A la torre. Vale. O sea. Así. A lo rápido. Digamos. Para hacerle el techo. Ya. Ya. Eso solo el techo. 272 troncos. Joder. Esta puerta me da. Como. Raro para salir. Entiendo que. Porque las escaleras. Se han puesto. Como se han puesto. ¿No? Para dejar. Entrar aquí. Pero bueno. Lo importante ahora. Lo importante ahora. Es que necesitamos una muralla. Tenemos varias opciones. Para la muralla. Tenemos paredes defensivas. Podríamos hacerle. Muralla de piedra. Como la que tiene ahí. Pero yo. Lo que me interesa. Es hacer. Paredes defensivas. Porque así vamos a poder hacer. Puertas. Bastante chulas. Por cierto. Vamos a darle. Cierto margen. Digamos. A. Pues yo que sea. Así. ¿No? Que tenga un perímetro. ¿No? Entre la separación. Y la muralla. Voy a hacer doble muralla. De hecho. A hacer doble muralla. Entonces. Vamos a hacer. Tal que. Así. Que ahora venga por aquí. Tenga un margen. Cierto margen. Hasta aquí. Por ejemplo. Luego que venga por aquí. Pues yo que sea. Más o menos recto. Eso sí. Voy a darle hasta aquí. Y luego que vuelva por aquí. Podríamos unir perfectamente aquí. Y ahí está. Vale. Entonces tendríamos un primer perímetro de defensa. Y por ejemplo. Aquí podría haber secaderos de carne. O rollos de tortugas. O así. Vale. Esto. Esto. Esto tiene peligro. Este tocón tiene peligro aquí. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Ahí está. Este tocón. Y este también tiene mucho peligro aquí. Vamos a cargárnoslo. Ahí está. No quiero que crezcan árboles aquí. Este otro tanto de lo mismo. Si conseguimos darle. Claro. Ahí está. Y básicamente lo que vamos a hacer es que a medida que expandamos las defensas. Vamos a ir quitando los tocones. Para que luego al cortar el árbol. O que venga un enemigo y lo derribe. Y no nos pueda afectar. Digamos. Vale. Vamos a hacer la siguiente estrategia. Vamos a hacer que la entrada esté aquí. Concretamente. Frente a la entrada. Vale. Quizás. Ahí. Perfecto. La entrada sea aquí. Y luego el segundo perímetro de defensa. La entrada estará en el otro lado. Con lo cual. Al final vamos a dar más vuelta a nosotros. Pero bueno. O incluso podríamos hacer las dos entradas aquí. Y ya. O una entrada por cada lado también. No estaría mal. Pero bueno. Digamos que como los enemigos parece que tienen tendencia a aparecer por esa zona. Las entradas aquí. En la zona más alejada. O en la zona contraria donde suelen aparecer. Esto debería funcionar mejor. Vamos a ponerle ya los troncos. Y vamos a dormir. A ver si hay suerte. Vamos a dejar todos los troncos colocados. Vamos a dormir. A ver si hay suerte. Y se nos... Se nos reproducen más los conejos. Porque estamos teniendo una suerte con ellos. Que me cago en su puta vida. Bastante pésima debería decir. Juraría que se están escuchando gritos de caníbales. Así en la lejanía. Nada preocupante de momento. Pero... Pero eso. No despistarse. Lo he escuchado bastante cerca. A ver. Tirolinas no saben usar. Así que... Ni tan mal. Y yo por allí no veo a nadie. Así que... Lo he dicho. Sería muy difícil. La tirolina no la van a usar. Y no suelen cruzar el agua. O yo no he visto todavía a nadie cruzar el agua. Así que... Ni tan mal. Vamos a guardar. O sea. A dormir. Perdón. Vamos a dormir. Y mira. Aquí ya se ha reproducido uno. Y ya. Joder, tío. Vaya racha de mierda que llevamos. Vaya racha de mierda que llevamos. Una vez que tengamos hasta aquí. Los que se reproduzcan no los voy a sacar. Y así de paso miramos. Pues si hay más probabilidades de que se reproduzcan conejos en una jaula con cuatro conejos que en una con dos. Porque he mirado la wiki y no lo deja muy claro que digamos. Te dice que hay un 10% de probabilidades en cualquier jaula que tenga de dos a cuatro conejos. Pero no te especifica que oye. Si hay cuatro tienes más posibilidades que si hay dos. En principio con dos ya se podrían reproducir. Pero se están reproduciendo a una velocidad tan ínfima que esto es un escándalo, tío. Vamos a guardar. Aquí y aquí. Efectivamente. Comida no teníamos. Agua nos quedaba muy poquita. De hecho vamos a ver si... Si aquí hay o no hay. A verla. Ahí la. Vale, pero lo que voy a hacer es comer arándanos. Que para algo los tenemos, ¿no? Además estos son los arándanos salvajes que vamos pillando por ahí. Con lo cual bastante bien. Y así de paso también vamos consumiendo la comida. La que tenemos aquí. Ahí está. Debería pillar otro caparazón de tortuga. De paso que vamos. Vamos a subir. Y nos vamos a la playa. A cazar una tortuga. Vamos a cazar una tortuga para coger ese caparazón. Voy a comer uno de carne. Ahí, sin más tiempo. Vale. Vamos a cazar una tortuga. Coger su caparazón y hacer otro recolector de agua donde la cabaña. Ahí está. Y he comido uno de carne a pesar de que no teníamos hambre. ¿Por qué? ¿Dónde está él? Ahí. Perfecto. Porque si la tortuga nos da dos de carne, pues ya son dos de carne que tenemos que podemos poner a secar, ¿no? Vamos a echar un vistazo ahora por aquí arriba, que es donde casi me atacan antes de coger la tirolina. Aunque yo supongo que al dormir y haber pasado tiempo ya se habrán ido. Supongo o quiero suponer. Sonar sonaba bastante cerca. No he llegado a verlo. Pero bueno. Vamos a seguir con nuestra cabañita. Y lo dicho, en principio lo tenemos bastante controlado. En principio está el tema bastante controlado. O sea, necesitar un montonazo de madera, eso sí. Pero bueno, a ver al menos el primer nivel de muralla si lo dejamos construido. Mira, uno de madera y ya tendríamos la puerta. Peces no tengo ahora mismo. Y aquí caben otros tres. Así que lo que vamos a hacer es pescar. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.